Ya somos 5000 en el canal chicos, somos 5000 y muchas gracias a todos De verdad lo dije ya varias veces, estoy muy agradecido por vuestro apoyo Por vuestros likes de los vídeos, por todo lo que me contáis en redes sociales, en todos lados Estoy encantado también de ayudaros en vuestras compras en diferentes plataformas como Aliexpress de HGate Que siempre me pidís consejo y yo os ayudo encantado la vida Y de verdad no se me ocurre mejor manera que agradeceros todo este apoyo en este año y medio que llevo en Youtube De 5000 suscriptores estoy flipando, la verdad para mi no es una cifra increíble Porque sois 5000, o sea, 5000, que es, que sois más gente que cualquier pueblo que hay por ahí Es increíble, son muchas personas, de Dios, o sea, es el aforo de cualquier estadio de segunda división o así Son 5000, 5000, joder, estáis como el cábalas Bueno, lo dicho, vamos al rollo, ¿no? Quise organizar un macro sorteo, ¿no? Algo importante Y sé que lo que más os gustan son camisetas de fútbol, ¿no? Es lo que más os gusta Y he decidido, pues, sortear varias camisetas de mi colección de las que habéis visto ya en diferentes vídeos Y sé que os va a gustar y os va a parecer muy bien Y lo que sí, voy a dividir el sorteo en diferentes redes sociales, ¿no? Porque no voy a sortear todas por YouTube, no Voy a sortear dos de ellas en YouTube Voy a sortear otras dos Otras dos en Twitter Son cuatro Voy a sortear una más En Instagram Y voy a sortear otra más en Facebook Así que permaneced atentos, chicos Tenéis que seguirme en todas mis redes sociales Mis redes sociales están todas aquí abajo en la descripción Abrís la descripción ahí, podéis encontrarme Y para participar tenéis que formar parte de mis redes sociales Si es YouTube, tenéis que estar suscritos al canal Y en este vídeo comentar lo que queráis Con un comentario, con un comentario solo, ya podéis participar En Twitter, voy a poner una publicación en Twitter, ¿vale? Para el sorteo de las camisetas Y tenéis que comentar en ese post que os voy a poner, ¿vale? Tenéis que ser mis seguidores, lógicamente, en Twitter Y tenéis que comentar en el post que voy a poner Después de que veáis este vídeo, ¿vale? En Instagram, también voy a subir una publicación en Instagram Con la imagen de esta miniatura Del vídeo Y tenéis que comentar en esa imagen Y tenéis que ser seguidores de Papadri En Instagram Y lo mismo voy a hacer en el Facebook, ¿vale? En el Facebook subiré una imagen Una imagen no, mejor dicho Voy a compartir el vídeo El vídeo, este vídeo lo voy a compartir en mi página de Facebook personal De Papadri Y ahí tenéis que comentar, ¿vale? Cualquier cosa, participo Papadri, quiero la camiseta, tal No sé qué Lo que sea, ¿vale? No os voy a pedir nada más Lo que sea Y directamente también participaréis en el sorteo correspondiente ¿Vale? No os voy a decir Qué camiseta sorteo en una Y qué camiseta sorteo en otra plataforma ¿Vale? Va a ser sorpresa Va a ser sorpresa Pero os quiero activos ahí En las redes sociales de Papadri Ahora os voy a presentar Qué es lo que voy a sortear Vamos a ello Vamos a ello Primera Esta camiseta de Sevilla Marca Umbro Como podéis comprobar por aquí Tiene un 2 o 3 Bueno, no 2 o 3 temporadas No, creo que tiene 3 o 4 ya Pero es una camiseta súper elegante Espectacular Como el logo de la LFP por ahí El escudo de Sevilla Como veis ahí Marca Umbro Con esto aquí espectacular De Sánchez y Juan Dicen que nunca se rinde Pone ahí la leyenda El escudo Increíble Esta camiseta Me encanta No tiene nada En la espalda No tiene nada Y lo único que tiene por aquí Es una leyenda En la cara interna De la camiseta que es Como veis ahí Casta y Coraje ¿Vale? Una camiseta espectacular de Sevilla Que es la primera Que va a ser para vosotros La primera Que voy a sortear Más Muchos me la pedís Si os enseñé un vídeo Y ya fue automático Sortea la camiseta Sortea la camiseta De Arbeloa Pues aquí está Chicos Para vosotros Camiseta de Real Madrid También de hace 2 o 3 temporadas De Álvaro Arbeloa No tiene números Solo pone el nombre Pero bueno Está perfecta Para hacer algún chiste Y la habéis pedido vosotros Hay más que yo Cosa mía Me habéis escrito Muchísima gente Pidiendo la camiseta de Arbeloa Por favor Sorteala Regálala Bueno Pues aquí está Otra de la camiseta Otra camiseta Del especial de 5Ks De Papadri De 5.000 suscriptores Pues esta De Real Madrid De Arbeloa Vamos a por la tercera Camisetón Espectacular Espectacular Yo os lo digo El Niza La camiseta Macron Del Niza De esta temporada Pasada Que acaba de terminar ¿Vale? Como veis ahí Con la publicidad El escudo El escudo Etcétera Y por detrás El genio Comprendido Mario Balotelli Con la tipografía De la Liga De Francia Con la Liga Francesa La Liga Camiseta Espectacular Como os digo Que puede ser Vuestra Ahí está Camiseta del Niza De Balotelli Tercera Vamos a por la cuarta Inter de Milán Ahí la tenéis Inter de Milán De la pasada temporada Esta que acaba de terminar Como os digo Con el sponsor De Pirelli En amarillo El Swaznike En amarillo El escudo ahí Del Inter de Milán Como veis Tremenda Y por detrás Iván Perisic El croata Con el dorsal Número 44 Ahí lo tenéis A ver Fócame Ahí lo tenéis Y con la leyenda Inter Que pone aquí En el cuello Ahí está Perisic El dorsal Número 44 Ahí lo tenéis Otra camiseta más Otra camiseta más Venga Tiramos a casa Vamos a por la quinta A por la quinta Esta es Esta Mira Es que me fastidia muchísimo Deshacerme de ella De verdad Os lo digo Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Mirad 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 Que espectacularidad De camiseta Os voy a sortear De mi colección Adidas De la Juventus De Turín Con el Scudetto Con la Copa de Italia El sponsor Jeep Espectacular La Maglia Rosa De la Juve Con el sponsor de Jeep Como os digo La franja esa blanca En el medio Adidas El parche de la Serie A Que lo tenéis por ahí Y por detrás Álvaro Morata Que era el nuevo de referencia Hace dos temporadas En la Juve Espectacular Es que es deliciosa De verdad os lo digo Deliciosa esta camiseta Pues Toda vuestra chicos Toda vuestra Para sortear Y vamos a por la última Que a buen seguro Que también os va a gustar Porque es de un jugadorazo También Que está en nuestra Liga Española Es Esta camiseta De las palmas Como veis A Cervis Ahí el sponsor Gran Canaria El parche de la liga Y por detrás Prince Kevin Prince Boateng Con el número 7 Ahí con los sponsors De las palmas Como veis Camiseta Increíble Espectacular Es que de verdad Por favor No me podéis decir Es que es el mejor sorteo Que he hecho nunca Es que de verdad Y bueno 5.000 suscriptores También bien lo merecen Vale Aquí las tenéis Dos en Youtube Dos en Instagram Un No perdón Dos en Youtube Dos en Twitter Una en Instagram Y otra en Facebook Vale No os voy a decir Cuales son No os voy a decir Esta camiseta es para el Facebook Esta camiseta es para el Twitter No Vale Si queréis participar en todas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Tenéis que meteros en todas mis redes sociales Y ir comentando En lo que os voy a ir dejando Conforme A las camisetas Vale Comentar Participo Me gusta esta camiseta Papadre y tal No se que Y yo en base a eso Iré haciendo los sorteos Vale Iré haciendo los sorteos Pero va a haber más cosas No va a haber más sorteos Lógicamente Porque si no me arruino Pero Haremos un preguntas y respuestas Seguramente habrá algún directo más por ahí Y os enseñaré también una forma de Estar todos en contacto Una aplicación Que ya utilizamos En la Madafaka Slip En la Madafaka 2K Y que seguro que os va Os va a ser muy útil Sobre todo a los que tenéis muchas dudas Con camisetas Y de la chica y tal Así podéis estar en contacto directo Conmigo Con papadre Así que Espero que os haya gustado De verdad chicos Este pedazo de vídeo Del sorteo Bien se merece un like Que estéis suscritos al canal Que es lo más importante Para que sigamos ya Camino hacia los 10.000 Que es el siguiente objetivo Bueno No los 6.000 Pero El siguiente objetivo son los 10.000 Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo para todos Un abrazo para todos De verdad Os quiero muchas gracias Por todo el apoyo Y por estar ahí Por permitirme hacer este sorteo De 5.000 suscriptores Porque sin vosotros No sería posible Así que nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete!